Soy Albert Rudet, mi esencia es entrenador de fútbol, he sido profesor universitario, he investigado sobre fútbol, he sido asistente técnico, he hecho también partes de analista dentro de un cuerpo técnico, pero yo me defino como esencia de entrenador. Soy entrenador de fútbol, vocacional. Yo lo que hacía es siempre estar vinculado con el fútbol, ya a los 13-14 años yo era entrenador, entonces me empecé a dar cuenta ya en ese entonces de que yo quería ser entrenador de fútbol y que tenía una fuerte conexión con este deporte. Acabé doctorando en ciencias del deporte incluso y a estar vinculado con todo el tema académico, formativo, pedagógico del fútbol. ¿Pero qué problema tenía? Tenía el problema de que no estaba conectado con mi esencia de campo, de estar en el verde. Y ahí es cuando yo decidí aproximarme más al verde y la forma en que tenía de hacerlo es crear algo. Entonces ahí es cuando yo puedo conocer a mis socios, ellos me empujan a todo mi conocimiento más teórico del fútbol a ponerlo dentro de un pack empresarial y ahí poder crear MVP. Y a partir de MVP es cuando me puedo conectar otra vez con mi esencia de entrenador, con el verde, con el campo y que pues me pude volver a expresar en ese ámbito que yo siempre pues me he sentido muy vinculado. MVP surge de la necesidad para mejorar los procesos formativos en el fútbol. Ese fue el gran porqué, el gran objetivo, la gran base de todo. Pero evidentemente eso se fue bifurcando y al final pues acabamos haciendo servicios para clubes y jugadores profesionales que en principio no era nuestro primer paso pero acabó siendo una parte muy importante de la empresa y es hoy en día una parte muy importante de la empresa pero digamos la base de todo fue esa necesidad que veíamos de ayudar alrededor del mundo a sentar unas bases que permitieran una mejor formación tanto de jugadores desde sus inicios cuando tienen 4 o 5 años y empiezan a jugar desde sus inicios como de entrenadores que al final son los que están formando a esos jugadores. El método MVP es las tres P's, making better players, making better professionals, making better people. Entonces nosotros lo que tratamos es hacer mejores a los jugadores a través de nuestros servicios, hacer mejores a los profesionales que están trabajando en el fútbol, un analista y finalmente tratamos de hacer mejores personas a través de los valores que lleva implícito nuestro método. Entonces nuestro método está muy basado a nivel cognitivo, en los procesos de evolución que tienen los niños desde que empiezan a jugar al fútbol hasta que se convierten en profesionales a nivel cognitivo. Lo que hacemos nosotros pues aquí es desarrollar ciertas estrategias hasta la parte más metodológica, cómo entreno esas habilidades que previamente he planificado o he programado. El test ludológico es la herramienta que nosotros utilizamos para conocer en qué estadio evolutivo está el niño. Porque nos encontramos que muchas veces se dice, mira, pues este niño tiene 8 años, tiene que entrenar esto por su edad cronológica. Cuando tiene 12, entrenará estas otras cosas por su edad cronológica también. Pero esto consideramos, bajo nuestro punto de vista, que no es del todo correcto. Porque podemos encontrar un niño de 8 años que esté en el mismo estadio evolutivo cognitivo que un niño de 12. Entonces deberían estar entrenando lo mismo. Eso es el test ludológico. Nos permite clasificar en qué etapa está inmersa el niño, la niña o incluso tenemos el colectivo, que es el equipo. Pienso que es muy importante que la gente entienda que si elige MVP tendrá tres cosas garantizadas. La primera es contenido de calidad. Nos preocupamos mucho por eso. Nosotros queremos ofrecer contenido de calidad. Contenido que realmente ayuda al entrenador en sus labores diarias. Dos, va a tener una familia. Eso también está garantizado. Va a entrar en la familia MVP. Nosotros nos cuidamos muchísimo de los valores. Intentamos transmitirlos. Intentamos que la gente se sienta como en su casa. Y tendrá una familia en el momento que empiece a estudiar, pero ya no la va a abandonar nunca más. Y la tercera cosa que tendrá es una oportunidad. Una oportunidad de poder aplicar todo eso en entornos de altísima calidad. Porque nosotros lo que sí tenemos claro es que todo lo que generamos es para ofrecer al entrenador la oportunidad de poder estar en esos entornos. Incluso nos vamos actualizando e intentamos mantener a nuestros exalumnos actualizados también. Porque nos sabe mal que haya cosas que hayan salido un par de años después, nosotros las estemos utilizando, y ellos no las hayan podido obtener en el máster hace dos años. Hay mucha teoría, hay mucha investigación, hay mucha ciencia. Evidentemente también hay prácticas profesionales las cuales te ayudan a desarrollarte como entrenador. Pero lo que ofrecemos nosotros es pragmatismo. Garantizamos que lo que tú vas a estudiar con nosotros lo podrás aplicar. Podrás transmitirlo a tus jugadores. Podrás implementarlo en TrueClub. Esto está garantizado. Y creo que no es poco. No te vamos a intentar crear un molde que todos salgan iguales de aquí. Intentamos siempre respetar los procesos de cada uno y enfocarnos también a las necesidades que uno tiene y que por eso está aquí estudiando con nosotros. Para mí ser MVP es la forma en que yo vivo mi día a día, en que yo me comporto, en que yo convivo con mi familia, con mis amigos, las cosas que yo hago. Pues para mí es todo eso a través del fútbol. Y a mí MVP me ha permitido precisamente esto, descubrirme a mí mismo también y estar conectado con el deporte que más me apasiona y que está relacionado 100% con mi esencia. Entonces, solo puedo estar agradecido a MVP por todo lo que me ha dado y me está dando.